Por tu sangre corren 350 años de esclavitud. Y eso deja marca, hijo. En la cabeza, en el corazón, y hasta en el nombre, a costa. Todavía esas son marcas que nos separan. Sí, como a mía Berta. Que ella se la quieren llevar para Miami, porque es blanquita. Pero sobrevivimos, hijo. Aún en lugares como este, cantábamos, bailábamos, resistíamos, mantuvimos a nuestros dioses, recordábamos para volvernos más decididos y duros como el acero. Fuimos y somos guerreros, hijo de algún arere, Yuli. Guerreros, eso es lo que somos. Tú eres bello, mío. Por dentro y por fuera. Y nada, nada ni nadie podrá detenerte a mamá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.